Seguimos en el enlace deportivo, vamos a dejar el fútbol hoy viernes para hablar de deporte de ruedas, de fierros y en este caso de las 6 horas peruanas que se disputaron el último domingo. Una gran expectativa, pilotos, no pilotos también participaron en esta prueba, así que veamos la nota que nos trae Juan Pablo Olivares sobre esta tradicional prueba de los fierros. Inolvidable fue la edición número 42 de la tradicional carrera las 6 horas peruanas que se desarrolló en el Autódromo de la Chutana. El espectáculo que mostraron el casi medio centenar de coches en competencia y la seguridad son algunas de las razones del éxito de esta reconocida prueba por la cual quedará en el recuerdo por mucho tiempo. Los experimentados pilotos Ricardo Dasso y Godfrey Helmer en la categoría Fuerza Libre, Mario Hatt y Javier Cárdenas en la TC2000, Carlos Nieves y Tito Martinetti en la TC1600 y Eric Hilaver con Ignacio Reboredo en la TCLAI, fueron los justos ganadores de esta tradicional cita que estuvo llena de emoción, adrenalina y suspenso. Dasso y Helmer completaron 303 giros al trazado del circuito y al final de cuentas resultaron los triunfadores centrales. El popular Ricardo obtuvo su quinta victoria en la vida de las 6 horas peruanas. Por su parte, Mario Hatt confirmó el buen momento deportivo con el que atraviesa al ser el mejor en la TC2000 con 297 vueltas. Sin embargo, Javier Cárdenas dejó en claro que está entre los mejores pilotos de la especialidad, tras haber sido corajudo durante su turno de manejo, llegando inclusive a pelear a la par con los más experimentados rivales a los que tuvo que enfrentar. Estas 6 horas peruanas ya pertenecen a la historia, pero su huella será imborrable para los que fueron testigos de ellas. La sorpresa la dio el cuarteto Yasmín Gier, Marcos Yunas, Federico Salazar y Joana Boloña, que se ubicó al podio como segundo en la 1600, una jornada simplemente inolvidable.